¡Suscríbete al canal! No, no vale la pena, no. Ayer se les volvió a escapar, no. Los chicos del hogar saben dónde está, ¿eh? Es más, le digo, Lucas la ayudó a escapar ayer, estoy segura. ¿Qué pasa, Sebas? Esto no es para reírse, ¿eh? Vos también sabés dónde está Malena, ¿no? Nunca me lo quisiste decir. Sí, pero ahora cambié de idea. Eh, Sebastián, te advierto que si nos estás tomando el pelo... Malena fue la que le tomó el pelo. Estuvo siempre viviendo en el hogar, delante de sus narices. ¡No! ¡No! ¡Esos ridículos! ¡No! No, yo conozco perfectamente a todos los chicos del hogar, ¿no? Es Coco, Trini. ¿Qué decís? Que Malena está disfrazada de Coco. ¡Malena! Nos viste crecer, soñar y llorar, entre tus paredes. Tanto ha de quedar, cuántas travesuras para recordar. Algunos se fueron, otros aquí estamos, cada despedida se lleva un amor, se lleva un amor. Y una nueva herida quedará marcada, desde esta ventana decimos adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós... Adiós, adiós, adiós... Listo, ya la abrí ¿Qué hacen acá? ¿Por qué abriste la puerta? La directora no está y la cochera va a estar abierta Pero es de nuestro club, nene Ah, no sé, el club Esto, esto, es de todos Así que yo también voy a hacer mi club acá ¿Eh? Voy a hacer mi club acá Vamos a hacer así Mi tapa para ustedes y mi tapa para mí No lo puedo creer Mercedes faltó otra vez, me deja solo con todo No lo puedo creer, Javier Bueno, cortala, Tobía, escúchame Ponete contento de que no está La estás nombrando todo el tiempo No, contento, estoy contento Estoy contento, pero hay cosas que no puedo hacer solo con esto Hola, chicos Hola, Mercedes, ¿qué tal? ¿Pasó algo? No, ¿por? No, porque tendrías que haber llegado hace dos horas Ah, perdón, me quedé dormida Me acosté tarde de noche Ah, mirá, yo también Yo me acosté tardísimo yo Tardísimo porque justo ayer me encontré con Esas dos amigas que te dije ¿Eh? Mis dos amigas, Javier Mis... Ah, sí, sí, sí Nos fuimos por todos lados Anduvimos... Qué noche la de anoche, Javier Con esas dos que son una, pero no... Eh, perdón, ¿Álvaro está? Eh, no bajó todavía, por favor No, le tengo que decir unas cositas ¿Qué cositas? Es privado, Tobías ¿Me dijo Tobías? No, no, no me dijo Chuchis ¿Qué andará esto? Qué lindo día Este es un día Que a mí me da mucho más ganas de trabajar Bueno A trabajar ¿Cómo estás? Hola Nadia, ¿no? Sí ¿Te acordás de mí? Rocky, del bowling Ah, sí, sí, me acuerdo ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? No, estás buscando a Tali ¿A Tali? Vive acá, ¿no? Sí, sí, pero Tali es muy chiquita para ser tu amiga ¿Cómo muy chiquita? Sí, Tali tiene 12 años ¿12? Ah, yo pensé que era más grande Igual me dejó un mensaje por el dueño del bowling y... ¿No le podías avisar que estoy acá? Sí, sí, sí Lo que pasa es que no sé si está Tali ¿No te vas a fijar? No, mejor dejalo, dejalo para otro día Chau Esto me huele raro Algo está pasando ¿Y, Sole? ¿Sabés algo de ese? Anoche se muerde papa ¿En serio? ¿Cómo está? Bien, bárbaro Esperá que... Ya, ya, ya No saben en el lío que se metieron Sobre todo vos, mocosito Tali, pará, soltalo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntáles a esa sinvergüenza que pasa ¿Qué hacías en la clínica? ¿Eh? ¡Él le ayudó a escapar! ¡Deténgalo! No, 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 momentito Acá nadie detiene a nadie hasta que no haya una autoridad de lugar aquí presente Anda, anda arriba, por favor Esperá, anda arriba Chiquita, me parece que vos no sabés quién soy yo, ¿no? No creas, ¿eh? Anda, anda, mi amor ¿Dónde está Álvaro? Quiero hablar con Álvaro Acá, acá, acá ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que Malena está escondida acá adentro, Álvaro ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Disfrazada de varón Es Coco No, no, no No, no, no No sé de qué estás hablando, ¿eh? No, 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 acá, acá debe haber un error No, no, no Si me permite... No, no te permito nada No pienso discutir con un levante tuyo, Álvaro ¿Cómo dijo? Sí ¿Quién te crees que sos vos acá adentro? ¿Cuánto vas a durar? A ver, hasta que Álvaro se canse de vos No, pero esperá, esperá, Trini Me parece que te va de pista Yo no soy levante de nadie, pajarraco ¿Qué decís? Lo que yo no, pajarraco Pero mirá, yo no vine a hablar con vos ¿Dónde está Malena? ¿Dónde la escondieron? Pero acá no hay ninguna Malena Y si estuviera, no se la vamos a entregar a una loca como usted Bueno, no Te voy a morir No, no, no Esperá, espera, espera Cálemense, señora, por favor Quedate tranquila Tranquila Y a ver, ustedes Si es verdad que no saben dónde está No tienen problemas que revisemos este lugar, ¿no? No, yo no tengo ningún problema Revisen Muy bien Empecemos por arriba Por supuesto Bueno Permiso Está bien, pueden revisar todo lo que quieran Pueden, pueden No, ahora sí que se lo mueven Quedate tranquila Quedate tranquila, no van a encontrar nada y se van a ir No creo, porque esta mujer está obsesionada con Malena Esto no termina tan fácil, ¿eh? Toma, papá, toma un poco Gracias, hija ¿Qué te pasa? No, mi amor Uy, me olvidé de llamar Mira, yo voy a llamar a Lucas Así nadie se preocupa Bueno, bueno, llamalo Ahí está el teléfono Entonces, Trini está re loca Y quiere encontrar Malena Y quiere encontrar Malena, sea como sea Claro que sí De eso podés estar bien segura ¿Dónde está? Vamos Ustedes lo saben ¿Dónde está? Vos Vos, sobre todo vos No, me lo vas a decir Suéltelo, suéltelo Lo voy a soltar cuando me digan dónde está mi sobrina Yo le voy a decir dónde está No le dan nada a Lucas Bueno, a ver Se fue con mi padre Eso yo ya lo sé Qué novedad, ¿eh? Pero, ¿dónde? Eso es lo que yo necesito saber ¿Dónde se fueron? No sabemos Es que no piensan atender ¿Hola? Hola, Carola Soy yo Espera un segundito Yo te paso Carlitos ¿Quién? Carlitos El chico del club Ah Carlitos Carlitos Ahora, tranquilo Hola Hola, Carlitos ¿Qué te pasa, Lucas? Eh, que si tengo una pelota Sí, a ver Esperá que no sé dónde la puse A ver, esperá que te la busco, ¿eh? Permiso Sí, sí ¿Dónde está Malena? Ya le dije que no sabemos Listo Ya está Ahora Este es mi club Y ustedes no pueden pasar Porque él la cinta es la frontera Hola, nene ¿Vos no podés partir la cochera? La cochera es de todos Ah Lo lamento Vos no me dejaste entrar a tu club Ahora embromate Al final, Mateo Sos re malo Sabés que, Laurita Soy re malo, ¿eh? Le das caso Chicas Aun como que este No existe Vayamos a jugar Ah ¿Y vos para qué querés un club? Si estás sola No vas a poder jugar No vas a poder jugar Sí Que puedo jugar, ¿eh? A ver ¿A qué? Puedo jugar a ¿Viste, nene? Un club sin socios Más nada Vayamos a jugar Ya vas a ver Me voy a quedar con todas tus socias, ¿eh? Trini, ¿estás del hogar? No Sí, no sabés Y más rayada que nunca Claro Más ahora que me escapé con mi papá ¿Y cómo está él? No sé Estos es mucho Pero Malena tiene que volver a la clínica Yo se lo dije Pero él no quiere ¿Qué está haciendo Trini ahora? Nada Te está buscando como una loca Pero igual no te preocupes Que cuando no te encuentre Se va a ir Además Álvaro y Soles ya lo saben Están haciendo todo lo posible para que se vaya ¿Álvaro también? Sí, no sabés El cobutudo está re bueno Mirá, está más bueno que él hace Con eso te digo todo Gracias, Lucas No, 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 no Pará Que gracias hace el humo No, igual te quería dar las gracias ¿Quién sabe cuándo nos volvemos a ver? Vos preocupate por Trini Porque se está re loca Y no va a parar hasta encontrarte Sí, yo sé Pero no te preocupes Estamos bien lejos de la ciudad ¿Bien lejos? ¿A dónde? En la casa de mi papá Donde nací yo Por favor, por nada del mundo se lo digan a Trini Pero vos quedate tranquila Que acá no hay mucho, me sé Te tengo, Malena Te tengo Bueno, así que está todo bien Bueno, me quedo más tranquila Ojalá que llame de nuevo Tengo unas ganas de hablar con ella ¿No dejó un número para que llamemos o algo? No, con el apuro no se me ocurrió Pero quédate tranquila Solo vas a ver que ella está mucho mejor con el papá No sé, no sé, no sé No es tan fácil ¿Qué puede pasar? Con Trini acá pueden pasar muchas cosas Muy bien ¿Y? ¿Se convenció de que la niña no está en el hogar? Sí, querida Me convencí Pero la voy a ir a buscar por otros lados Bueno Vamos, señores Ay, 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 ay Les quiero decir que no me voy a olvidar de lo que me hicieron ¿Qué? ¿Cómo que? Ah, Álvaro, lo que me hicieron Vos y tu levante Esto no va a quedar así, ¿eh? Bye Decime, decime la verdad ¿De dónde sacó esta mujer que nosotros dos tenemos un romano? No sé, no sé Nosotros no tenemos nada que ver, no sé ¿Por qué? Pero más vale, nada Bueno, no pueden ver a gente que se lleva bien Que son amigos, que tienen que inventar cosas No pasa nada No voy a seguir con lo nuestro Digo, con lo mío Qué lindo No, yo nunca tuve una muñeca ¿Nunca, nunca? Antes de ser humana, jugaba con otras cosas Qué siento Eh, eh Decime, José ¿Las muñecas bailan? Obvio, nena, mira Sigan, sigan No las quiero molestar, ¿eh? ¿Y eso? Es la bienvenida a las socias de mi club ¿Quieren probar algo, chicas? Yo, yo, yo Yo, yo Ah, no, no Perdóname, pero no te lo puedo ¿Por? Vos no sos socias de mi club Qué lástima Tengo cosas tan ricas para comer Lauri y yo Estuvimos pensando Hacernos socias de tu club ¿No, Lau? No, no, no No, no se puede No pueden ser socias de dos clubes A las mismas veces Entonces lo guardamos El tuyo No te lo digo Buenas Tengo una entrega de flores para Tali ¿Para Tali? ¿Seguro? Sí, sí, eso acá Eh, de parte de Rocky Bueno, yo la llevo para que la venga a recibir No, no Tali no puede bajar Está ocupada Bueno, se la llevo No, de acá Se la llevo yo Mirá que no me molesta, ¿eh? Ya sé que no te molesta Pero yo tengo que ir a hablar con Tali Y de paso se las dejo Bueno, ven Ven Chicos, a ver si se deciden Porque tengo que hacer otras entregas, ¿eh? Bueno, dásela a vos, Nadia Bueno, listo, gracias, chau No, pero propina no tengo No me pierdas No quiero propina, nena Me tenés que firmar acá Eh, yo soy la amiga Confía en mí No sé, son normas de la casa Eh, ¿dónde? Acá Ahí está No, no se entiende Bueno, no importa Ese chico te dijo Nadia, ¿no? No, 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 pará No, no pongas a Nadia No, no, pará No No me puedo quedar todavía acá Chau Igual estas flores no se las voy a dar a Tali Ese Rocky no me gusta nada En algo raro anda En algo raro anda, Javier Bueno, pero cortala Ya estás repitiendo eso todo el tiempo Basta No, pero, pensalo Llega tarde Quiere cambiar los horarios Antes andaba todo el día atrás mío Ahora no me da, pero ni ahora Es raro Bueno, bueno, bueno Por ahí estás saliendo con alguien ¿Qué? ¿Vos sabés algo? No, pero puede ser Ahora Decime ¿No te estarás enganchando con Mercedes vos, no? Pero No seas tome Javier, ¿cómo me...? No, no, ese es Pero Pensá Por ahí, viste Ella justo se engancha con algún cretino Que quiere aprovecharse de ella Pobrecita, no, no No se ve Pobrecita está bastante grandecita ya No, bueno Pero así como la ves Mercedes es bastante ingenua Viste Es una chica ingenua Mal que mal Nosotros salimos un tiempo Y a mí me interesa que ella esté bien ¿Qué querés que te diga? ¿Qué haces con la cartera de Mercedes? La voy a revisar A ver si me lo... Te lo... Fijiste ¿Qué pasa, Tobías? Eh... Nada Te la iba a... Te la iba a llevar Mercedes Gracias Es raro Recién llega Ya se va Esto... Javier Es raro Ay, Sole Me parece que hoy voy a descubrir tu secretito Voy a averiguar quién es ese tal Santiago Que tenés tan escondido ¿Otra vez hablando por teléfono? ¿Eh? Parece que te gusta el teléfono nuevo, ¿no? Sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué no es un juguete, está? Estás todo el día hablando, querida Dámelo ¿Vos qué te importa? Sí me importa Porque acá el teléfono se usa para cosas importantes No para apavear, ¿está? Dámelo Si no se lo voy a decir a María Julia ¿Cómo que se lo vas a decir a María Julia? ¿No te acordás que se fue? ¿Eh? Qué lástima, ¿no? Mirá que me estás haciendo enojar Ay, está bien, está bien Te lo doy ¡Aso, carozo! No ¿Sabés qué? Mejor no te lo voy a dar Porque si no, a fin de mes va a venir una cuenta enorme De teléfono Por tu culpa Porque llamás todo el día a tu amiguita Vicky Entonces no te lo doy ¡Nena, me hartaste! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Y eso? ¡Rocky! ¡Te pegaste a Rocky! ¡Rocky! En otros clubes no los atendían así, ¿no? Bueno, bienvenidos al club de los... ¡Bienvenidos al club de las... ¡Bienvenidos a mi club! ¡Gracias! ¿Qué haces, nena? Ahora estás de payaso, ¿no? No, nene, son cosas de mi club Miren, chicas, para adivinar el futuro ¡En serio! ¡Y yo soy Maradona! ¡Soy india, soy india! ¿Qué va a adivinar? ¿Qué va a adivinar? Lástima que en otros clubes no tienen estas cositas Son solo para Club de la Alegría La Úsula es lo que dice acá Que cuando seas grande vas a ser una bailarina re famosa ¡Esta es mi papá! ¡Sí! ¡No ves que está inventando! Sí, es re chiquita, no sabe tirar cartas Sí, nene que sé, me enseñó más dambera ¡Vengan! ¡Miren! ¡En serio! ¡Yo tengo chocolates! ¡Tengo chocolates! ¡Miren! ¡Miren! ¿Quieren? No, estoy lleno No, no tengo Y a mí me duele la panza Y queremos saber el futuro ¡Chau, Mateo! ¡Ven, ven! Bueno, yo me voy a comer todos los chocolates ¡Eh! ¡Voy a tener un club mucho más grande! ¡Y voy a tener un socio de verdad! ¡Voy a tener un socio de verdad! ¡En serio! Sí ¡Rocky! ¡Rocky! Mira cómo me lo dejaste Todo estropeado, pobrecito A ver, correte Está vivo Pero para mí hay que hacerle respiración boca a boca Tali, tenés que ayudarlo Bueno Entonces déjame a mí No te lo merecés Pero me voy a sacrificar por vos ¡No! ¡Alguien, nena! Si alguien lo tiene que besar Esa voy a hacer yo Bueno, entonces dejá de mirarlo con esa cara de boba Y hacé algo ¿Qué? ¿Qué me hicieron? Rocky, reviviste ¿Ves? Al final no tenía nada ¿Qué me pasó? Esta tarada te tiró con este teléfono en la cabeza Si fue tu culpa Lo que pasa es que la chiquita se ve que quería jugar a la telefonista ¿Viste? La cobotaría ¿Y qué me salió, José? A ver Acá dice que cuando seas muy grande te vas a casar con un chico re apuesto Ah, pero antes se van a casar Álvaro y Soledad porque son muchísimo más Están enamorados Obvio Y decime, José, ¿cuándo voy a ser famosa? A ver Acá dice que... ¡Adiós! ¡Basta, Mena! ¡Basta! ¿No ves la línea? Este es mi lado Así que yo puedo hacer lo que me cante Y ahora estoy jugando a la morgada ¡Vamos, Mate! ¡Mirá! ¡Nosotros estamos jugando y no nos dejan jugar! ¡Me estaba por decir algo re importante! Eh, perdón Si yo no juego, ustedes tampoco ¿Me escucharon? ¡Basta, Mateo! Lo voy a decir todo a Soledad ¡Vamos, chicas! ¡Sí! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡No vayan y me dejan todo el club libre! ¡Sí! ¡Y te lo traen! ¡Este era para mí! ¡Oh! ¡Oh! Y me hice pasar por Coco Álvaro hasta me llevó a un mar de motoqueros Para que me haga bien macho Bueno, cambias nunca, ¿eh? Bueno, ahora contame de tus amigos del hogar Son un montón Está Carola Que es un negociador de bailarina Está Julián, el novio Que le gusta el cine Después Hay una chica que se la pasa a gritar Se hace la mala Pero es re buena Se llama Tali Después Está Mateo Que es una cosita así Y siempre se mete en líos Y está Lucas ¿Lucas? Me pareció ver un brillito en tus ojos ¿Qué brillito? Te siento respirar detrás de mí Hoy la vida me parece tan absurda Si en la historia de mi vida no te tengo No digas nada No digas nada porque tengo miedo Que no sea todo lo que espero Déjame que sueñe que sueñe que dices Tengo miedo Te siento respirar Mirá que Lucas tiene novia Bueno, está bien La cosa es que vos no la pasaste tan mal en ese hogar, ¿no? No La pasé re bien El hogar es como Como una familia Todos nos cuidamos mucho Hija, si Si llega a pasar algo ¿A vos te gustaría seguir viviendo en ese hogar? Sí Pero ¿Qué podría pasar? Hola, hay alguien Hola Uy Uy Fua Qué galletitos Espero que nadie se enoje por una galletita Uy Qué rico Ay ¿Qué te pasa? Nada Yo vine No había nadie Entonces me dio hambre ¿Te estabas por agarrar una galletita? Ah, pero qué crimen, ¿eh? Ay, no pasa nada Agárrala Ah, está todo bien, chabón Entonces Pero, agarrá la conmela Bueno, bueno Gracias Te estaba buscando ¿Para mí? ¿Para qué? No, porque necesito que me arregles la pata de un armario que tengo No hay problema Bajala Ya, perdón ¿Vos pensás que yo soy físico-culturista? No, me pesa Vení, dale Pero no, no puedo ir arriba No puedo trabajar arriba ¿Por qué no? Porque tengo todas las herramientas acá abajo Bueno, te fijás que tiene, después tuve las herramientas Dale Vamos Pero vamos, nada Te duele mucho, ¿no? No, no, casi nada Pero una preguntita, Rocky ¿Qué haces en el jardín? Vas a ver si... Si te habían gustado las flores Ay, sí Eran re lindas ¿Para qué flores? Las rosas que te mandé No, a mí no me llegó ninguna rosa ¿Cómo que no? Si llamé a la florería Me habían dicho que la recibió Nadia ¿Qué? ¿Qué? ¿No te la dio? ¿Ves? Se rompió la castellana para él solo Sos una buchona ¿Eh? Además es mentira Solo ella empezó Yo empecé Eres el malo ¿Vos me dejaste entrar a tu club? Bueno, bueno, paren, paren, chicos Paren, no quiero que se peleen Este lugar está clausurado No se puede jugar acá Sí, pero Álvaro María Julia no está Por fin Por favor Si tú no se usas para nada Bueno, no, no, no No, por favor No, no, yo no voy a permitir No, no, no No vamos a permitir que se peleen ¿Sí? Que se peleen Claro Porque la cochera la pueden usar ustedes Lo que pasa es que van a tener que jugar todos juntos ¿Estamos? No, Álvaro Ah, ahí está, ahí está Si yo me entero que ustedes se pelean Entonces vengo y clausuro al lugar de nuevo Mira, Álvaro Con ella hasta no se puede jugar sin pelear, ¿me entendés? Sí, no, se puede jugar sin pelear Mirá la amiga Soledad Nos llevamos como perro y gato Y ahora nos llevamos muy bien, ¿no? No que nos llevamos Claro Es un buen ejemplo Bueno Nosotros no nos peleemos Pero con una condición Si ustedes juegan con nosotros Bueno, está bien, dale ¿A qué jugamos? Contale que no se peleen los chicos cualquier cosa sola ¡Bien! ¡Bien! ¡Déjeme caso! El armario está acá adentro Pero no, pero... Pero nada ¡Bien! ¡Sorpresa! ¿Qué? Pero, perdón ¿Qué es esto? ¿Y el armario dónde está, chabona? Bueno, lo del armario fue una excusa para mostrarte tu cuarto ¿Mi qué? Sí, lo hicimos especialmente para vos No te creíamos que tenías donde ir Pero yo sí tengo donde ir, ¿saben? Así que... No tenga vergüenza Todos vinimos de la calle Déjeme limpiarme el vidrio O quiere comprar jazmines Solo valga una moneda Por favor, señor Es barato pagar culpas Por dos ojos que nos miran Solo valga una moneda Por favor, señor Niño de la calle Niño de la calle Niño de la calle Niño de la vida Que aprendió a ser hombre antes de jugar a las escondidas En sus ojos tiernos En sus ojos tiernos En sus ojos tiernos Se perdió la risa Bebe una moneda Por favor Por favor Por favor Por favor ¿Y? ¿Te gusta? Sí, sí, sí Está bárbara Me encanta Un colchón con Sara Con almohadones Esta vez se reza el palo Gracias, dejo Muy bien Bueno, dejémosla Que se acomode tranquila en su cuarto Vamos Vamos, dale Qué lindo ¡Fua! Qué cuarto, loco ¡Qué lorcito! Esto no tendrá pulgas, ¿no? No, no No debe tener pulgas ¡Tali! ¡Tali, mirá mi cuarto! ¿Te gusta? Está re bueno No, 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 no te gusta ¿Qué te pasa? Vos y yo tenemos que hablar Muy seriamente Mirá El cepillo eléctrico mata pulgas ¿Te acordás cuando lo probaste en la veterinaria? Pobre perro Cuando se lo pasé Le quedaron todos los pelos parados La veterinaria te quería matar Pero pulgas no le quedaron Mirá El peli de papas amanija Era una buena idea Pero estaba mal hecho Y eso que lo probamos, ¿sí? Pero no había caso Algunos no andaban Y no Y no andaban Cuántos recuerdos, ¿no, mi amor? Plátano, te voy a dejar Pero Las aventuras que vivimos juntos Te van a acompañar siempre ¿Por qué, Plátano? Inventás algo bueno Y Y nos hacemos ricos Lo único que hay que arreglar la camioneta Y salir de nuevo a la ruta Sí, ya sé Pero Estoy muy débil Pero te vas a poner bien Mirá, tengo un montón de ideas Está El lustro cubierto Para los hoteles eléctricos, ¿vale? Después está la máquina eléctrica Para pranchar sabores Voy a hacer algo calentito Trini ¿Dónde está Malena, Mario? Pero, ¿cómo te atreves A entrar hacia mi casa, eh? Y a Malena Dejala en paz Ahora está conmigo Mirá vos Entonces me vas a obligar A usar la fuerza Dejá de toser Que me da asco, ¿eh? Vos sabés que cualquier juzgado Me daría la guarda de Malena En el acto, ¿no? Nadie la dejaría Con un enfermo terminal como vos Bajar a vos ¿Por qué? Si los dos sabemos Que tu enfermedad no tiene cura Te está muriendo, Marito Pensé que habías cambiado Pero me equivoqué Sobre la misma desalmada Decía Estoy arrepentido De haberte confiado A mi hija, ¿sabés? Pero todavía estoy a tiempo Malena no va a quedarse con vos Pero mirá vos Pero yo soy la única pariente Que tiene Marito Está sola la nena Vos no podés hacer eso Voy a arreglar todo Para que Malena viva En donde eligió Donde esté rodeada de amor, ¿sabés? En el hogar En donde se refugió Para escaparse de vos No vas a hacer Nada De eso Nada Vos no vas a dejar A tu hija en un orfanato Soy tu hermana, Mario Por qué, gracias Soy mi hermana ¿Sí? Pero es mi última Mi última voluntad Y la voy a cumplir Malena nunca Entenderlo bien, ¿eh? Nunca va a volver con vos Ahora andate ¿Estás enfermo? Andate 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 Moribundo Moríte de una vez Moríte de una vez Hija Mentira No te vas a morir Papá No te vas José, acá no pueden haber bolsas Sí Fue con la COVID Ay, ya se va a ver ¿Para qué querés jugar A los embolsados? Soledad y Álvaro Se re gustan Y, bueno Nos animan a estar juntitos Por eso hay que ayudarlos Un poquito ¿De qué no lo veis? Primero Soledad es re copada Ni a palos Se junta Con ese cobotudo A Soledad le gusta Yo me doy cuenta Ay, nada que ver José Nada que ver Sí Además Vos sabés todo, ¿no? Vamos, chicas En el camino les explico ¡No, no! ¡Esperen! ¿Por qué no me diste La flor de la de Rocky? ¿Qué pasa? Nadie ya te dio envidia Que me la mandara a mí Pará, tal y yo te quise hacer Un favor Un favor ¿Qué favor? ¿El de quedártelas para vos? Chabona Ese pibe es grande para vos Aparte tiene algo raro Que a mí no me gusta Pero a mí sí me gusta Además soy bastante grande Para saber lo que quiero Y ahora dame mis flores ¿Dónde están? Pará, tal y yo no están Pará Yo no estoy haciendo de onda No te conviene ese chabón Tal y yo no Si me conviene no es cosa mía ¿Está? Y no te metas más en mi vida ¿Sabés qué? Antes a mí me caías bien Pero con esto te salvaste Y te lo vuelvo a repetir No te metas más Las chicas solo quieren estarte novias No juegan con nosotros Parecen tontas Se miran al espejo Le hacen ojitos Le ponen su muñeca Y hablan de chicos Los chicos solo quieren ponerte un beso ¡Oh, oh, oh! Y contámese a todo Que te lo dieron Tomarse una cerveza Escondida Que traen al cine Que si de golpe ¡Me siento grande! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tiene que escribir una carta Y necesito que él la firme Pero no hay nada más importante Que esto ahora En cuanto tenga ese documento Mi amor Te prometo que vamos a la clínica Pero es la única forma Que me quede tranquilo ¿Sabés? Abajo del teléfono Hay una tarjeta Con la dirección Agárrala Agárrala, dale Y ahora Andá Tené cuidado, ¿ves? Te quiero Yo también te quiero Dale Pará No, dale Mira la chica Yo también No llego acá ¿Sabés? Hace cuánto Que no juego esto Ay, yo también Pará Si nos rendimos Porque vamos a pasar un papelón No, no nos vamos a rendir Nos vamos a bancar Que nos gasten toda la vida No, no nos vamos a rendir Vamos a jugar Mateo, dale Una bolsa traete Ponete con José ¿Qué? No, se jugó a su rapada ¿Por qué no jugamos a la pelota, eh? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé Estaba un pedrita Yo me parece que Este chico nos hiciste Una charla de hombre a hombre ¿Sí? Sí Andá ¿Tengo que ir yo? Sí, claro ¿Qué pasa? Fue dos horas Dale 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 Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué te pasa? Nada De hombre a hombre Contame a mí ¿Qué te pasa? No me gusta que me digan Lo que tengo que hacer Y lo tengo que hacer Sí o sí Sí Y bueno Pero es así la vida Las mujeres siempre deciden Además ese juego es una pavada Y la prenda también es una pavada ¿Qué? ¿Ya tiene la prenda? Sí, ya la tenemos ¿Cuál es? Pero la eligió Josefina Por eso Además Josefina es una nava Y no te la puedo decir ¿Cómo que no me la puedo decir? Sí, 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 sí Estamos parando ¿Venís o no venís? Vamos, ¿eh? Vamos A triunfar, ¿eh? Bueno Me parece que me acompañó a hacer perder Uno Me hicieron ya solas, ¿no? Bueno Esto me huele de mal ¿Qué prenda han elegido? No, 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 eso no Mejor se tiran del tobogán abajo No, vamos a agotar Lo que quieran mi prenda Levanten la mano ¡Un, dos, tres! ¡Ganamos! ¡Zotras! ¡Uh! En caso De que algo me pase Quiero Que mi hija Malena Cabrera Viva En el hogar Pero Tengo que llegar a escribir esta carta Es por Malena Tengo que llegar Bueno, ya sabemos la prenda Pero todavía no sabemos quién se las va a decir ¿De qué te reís? Yo era igual a esto Cuando era chico era igual ¿Así de liero? Es peor todavía Ay, ¿quién te ha contado? Ah, era terrible Igual si hubiera tenido a alguien como vos Seguramente me hubiera portado mejores Disculpa ¿Tenés una Una basurita? ¿Sabés que cuando te caíste? Álvaro, lo va a decir José ¿Qué? ¿Qué? Se tienen que dar un beso En la boca, ¿no? No, ¿qué? No Pero pará, pará, pará ¿Por qué esa prenda? A ver Y porque se nos ocurrió, ¿viste? No, no, a mí no me hace ninguna gracia No, yo... ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué son esas prendas? Yo no juego más No, no, no No, no, no Para, José Vos perdiste No seas tramposa ¿Tramposa soy yo? Ahora soy yo la tramposa ¿Quién tiró la patineta? ¿Eh? Ojo, ¿eh? ¿Quién gana? No, tengo un montón de cosas que hacer aparte ¿Eh? Chao Bueno Bueno, yo también me tengo que ir Así que Volvieron, le hicieron enojar a Sule No quiso jugar más ¿Por qué metan las flores? ¿Entonces vos? ¿Qué metas la culpa? No, sí, espérate ¡Se ven a vos! Hola Hola, sí Quiero hablar con Santiago Rivera ¿Él está? ¿A parte de quién? Eh, de una amiga A ver Un segundito, por favor Sí, espero Ahora sí, Soledad Vamos a ver cuál es tu gran secreto Ay, Dios mío ¿Qué me está pasando? ¿Te escapaste? No, no Nada que ver, no No, no me escapé Sí No Y me parece que te sentís mal O que estás en falta, ¿puede ser? No sé de qué estás hablando Porque a mí me pasa lo mismo Yo también me siento en falta Porque las prendas hay que cumplirlas Papá, ¿dónde estás? Papá Papá, ¿qué te pasa? Despertate, papá ¿Y Lucas? Ahora viene ¿Todo el día estuvo así, Tristón? Sí ¿Qué es lo que más le gusta? Él mole por el fútbol Es lo que más le copa Es más, creo que dio una prueba En defensores de Palermo Ya sé qué podemos hacer Para levantarle el ánimo Hola No, no, Álvaro no Tenemos que hablar ¿Qué pasa? Lo nuestro no puede ser Créeme una cosa Esto me duele tanto como a vos Pero tenemos que estar juntas en esto, Malena Por tu papá te lo pido No te engañes Vos estás enamorada de Álvaro Y eso no lo podés borrar Dale, dale Tampoco puedo borrar a Santiago Ni que Álvaro se llama del Solán Dale, nene, volá de acá ¿Qué te pasa? ¿A quién te pensás que sos vos, eh? ¿A quién te pensás que sos? Para, para, para Pablo, tranquilízate Ya está, necesitamos un jugador Así que lo vamos a probar, ¿eh? Sí, pero... Pero nada, lo vamos a probar Y bueno, si andás bien, ¿qué vas, eh? Y luego está en la tienda, mirá Acá adentro No se puede haber caído nunca ¿Alguien tuvo que revisarla? Bueno, a lo mejor se te cayó a vos Y no te diste cuenta ¿Cómo se me va a caer a mí? Ayer barrí, no vi nada Y además hace dos días que no la abro Este seguro que fue Álvaro Pero estoy segurísima No, no, no creo que se desubique así ¡No, no! ¡Sóltalo! ¡Parada! ¡Sóltalo! ¡Sóltalo! ¡Uy! ¡Miren lo que hicieron! ¿Y ahora? Álvaro ¿Qué? Esta vez te pasaste ¿Quién te dio derecho a revisar mis cosas? No, pará, pará, pará No sé de qué me estás hablando, eh Calmate un poco porque no tengo idea No me calmo nada ¿Estás seguro que tengo un secreto Y no te aguantaste más, no? ¿Tuviste que revisar mi agenda? Ya me parecía Sos una basura vos Y de esto Se va a enterar Tali Tené cuidado con lo que le decís a Tali Quiero ser conmigo nada más Nadia, ¿qué haces acá? Esperá, espera, espera Soledad, yo necesito que vos te quedes, eh Porque sí, sí Es que tenemos Diana quiere que vayamos a una reunión ¿A esta hora? ¿Para qué? Hubo cambio de planes No viene Diana No viene lo del juzgado Solamente vos y yo El amor nunca elige Cuando va a llegar El amor se instala Te parte al medio sin avisar Y te deja herida Sin respirar El amor te quita Te desespera Y todo te da Y tú, y tú, y tú Ay, cuál es tu cammino Y tú, y tú, y tú Lo tem pronto